Mujica recordó lo que le dijo un empresario grande e inteligente brasileño. Con la Argentina hay que tener paciencia estratégica. Lo fundamental en estas cuestiones es mirar el rumbo y no quedarse asustado por los barriquinazos que a cada rato, naturalmente, los golpean. El presidente explicó por qué no aceptó el reclamo de protesta aireada hacia la región. Hubiera sido torpe y poco inteligente. Eso lo hicieron otros, sembrando culpas a torpe y moche hacia los vecinos. Nosotros no precedimos ese camino. Salimos a buscar aliados, buscando aislar la conducta del presidente francés. Mujica enumeró que en el viaje a México, que será quien presidirá el G20, se consiguió apoyo político, que en Brasil también, y que Argentina fue una actividad que tenía agendada como si nada hubiera pasado. Y levantamos allí la bandera de la integración y no la bandera de los reproches. En vez de gritar, nos dedicamos a trabajar. Finalmente defendió la política diplomática. Nuestra política diplomática no anda improvisadamente como algunos pseudo doctores se lo creen. Nosotros tenemos resultados palpables en la política de buen vecino que practicamos.